...aquí a continuación y de hecho Olimpia comenzó el segundo tiempo muy muy agresivo tratando de dar ese dinamismo del que estamos mencionando y este remate de Edwin Rodríguez que no pasó muy lejos del marco dependido por Obed enamorado. Es un buen remate de Rodríguez, pero también a Obed muy bien. Olimpia realizó sus cinco cambios, que es otra acción. Siempre buscaban, fíjate, el fútbol aéreo a Arboleda y mira esta, esta la tiene para liquidar Arboleda pero controla mal, tiene un mal control del EPEC. Sí, le queda largo ahí y después se va cayendo como que se tropieza, pero la maniobra de Diego Reyes es muy buena. Realmente le colocó un pase a gol. Sí, sí. Le colocó un pase a gol. Otra vez Olimpia con Davey, la saga que intervenía para mandarla afuera. Aquí está Rodríguez que enviaba el centro al segundo palo y este cabezazo sin problema para Obed enamorado. Ahora Garrido, este primer cabezazo que interceptaba la saga. Bueno, esta en la edición salió cortada, señor editor, para que la busquen. Pero mira, en esta acción en la que se salva, esta es la que mencionamos, en la que se salva el equipo Olimpia, rompe por la derecha Jerry Benson, se desmarca Arboleda y define. Tomaron regresando y mal parada la saga de Real Sociedad y aquí comenzó ganando Olimpia. Y fíjate que es curioso que en todo el partido, antes de que cayera el gol, buscaban a Arboleda en el fútbol aéreo. Entra Benson y ahora lo encuentra, ¿verdad?, con un buen pase y lo habilita muy bien. La jugada es de Benson, Mauricio. Sí. La barrida no funciona de Gutiérrez y después le pone un pase, Mauricio, para que liquide, ¿verdad?, solo y su alma, mira. Sí, es un excelente diagonal retrasado de Jerry Benson y también se mueve bien, se desmarca bien Justin Arboleda. Otra más, el centro muy fácil a manos de Enamorado, que todavía estaba en el campo. Jerry, servicio. Luego la respuesta de Real Sociedad con un remate arriba. Del marco defendido por Edric Mengibar, que no fue tan exigido, salvo en esa acción ya sobre el cierre, en la que el equipo Real Sociedad estuvo muy cerca del empate, pero muy cerca. Aquí Oliver Morazán, que la mandó muy lejos, Carlos. Sí, Oliver Morazán, ahí se encuentra en el balón, pero el disparo sale completamente desviado. Esta es otra de Olimpia, aquí la falta de Carlitos Pineda, que acababa de ingresar y se lleva la peor parte. Carlos Pineda iba a ser expulsado, como lo apuntabas, pero la reacción de Obed Enamorado, bueno, se va con las dos expulsiones. Sí, por la reacción que tuvo Obed. Ya la vamos a platicar de nuevo con Emilcar Burgos. Después los jugadores se pidieron disculpas, se le acercó Carlos Pineda y le pidió disculpas a Obed. Pegué en la rodilla, Marujito, te notaste, el rostro, pegué en la rodilla de Pineda. Sí, así es, así es. Tiro libre para Olimpia, ya se marcó una falta, esta acción no iba a contar. Y así transcurría el juego, por momentos lento. A veces nos despertaban con un remate como este. De flores, ¿eh? Buen remate ese. Buen remate. Ahora Chirinos, que encaraba Chirinos, terminaba con un remate que mordía la saga y se iba afuera para tiro de esquina. Luego Jerry queda solo y la mandó a las nubes. Estaba bien habilitado Jerry. Sí. Pero calculó mal, Mauricio. Y no sé qué pasó, ¿eh? Y luego aquí, la más clara de Real Sociedad es esta. Yedric Benjivar salvó a su equipo del empate. Le hubiera caído como balde de agua fría a Olimpia, ¿eh? Que tenía controlado el juego, que estaba 1-0. Y luego, en la acción posterior a esta, aparece Mayron solo, habilita a Jerry Benson y anota el tanto. El 2-0. Sí. Curiosamente, lo que te decía, dos avances de Real Sociedad y en el contragolpe o la imperoliquidad. Ahí está el tanto de Benson. Que te cuento que Benson marcó, Mauricio, en el 2-2, en el último partido. Sí, así es. Nos lo confirma ahí Mariana Inestrosa. Así es. Que había marcado Benson en el torneo anterior que se dio por finalizado, ¿verdad? Y así llega Jerry para el segundo tanto.